¿Qué es el voto electrónico? Median entre la voluntad del ciudadano elector y la expresión de esa voluntad a través del sufragio, es decir, el voto es la expresión de la voluntad política de un ciudadano. Cuando nosotros ponemos una computadora, que de eso se trata, en el proceso de emisión del voto, estamos incorporando alguna forma de voto electrónico. Existen distintas implementaciones, pero cuando media una computadora, un sistema informático, entre la voluntad y la emisión de esa voluntad, hablamos de voto electrónico en términos generales. Después hay algunas distintas formas de implementarlo, algunos sistemas en los cuales la máquina que cuenta puede ser distinta de la máquina que emite. Podemos hablar del guardado del voto en un dispositivo electrónico que no necesariamente es la máquina, sino que es un chip que está en la boleta, como se hizo en la ciudad de Buenos Aires en 2015. Hay distintas metodologías, pero siempre que haya una computadora entre el elector y la manifestación de su voluntad, hay voto electrónico. La boleta única electrónica es voto electrónico básicamente porque hay un dispositivo digital mediando entre el elector y la emisión de su voto. Hay guardado, el voto se guarda en un medio tecnológico, en este caso es un chip. Es decir, acá la única diferencia con los sistemas más comunes de voto electrónico, como los que se han usado en Alemania o en Holanda, o en algunos de los que se usan en los Estados Unidos, tiene que ver con que el almacenamiento del voto, en lugar de estar en el disco de la computadora que lo emite, está en otra memoria. Esa memoria está distribuida, está en la boleta, pero sigue siendo un medio electrónico de guardado de la información, la información sigue guardada en un medio electrónico. Hay también una versión impresa en una boleta, en papel, pero es una forma de voto electrónico. Déjame que te diga un detalle importante. Esta disquisición semántica sobre boleta electrónica, voto electrónico, no es más que parte del aparato de propaganda del oficialismo para impulsarlo, porque se sabe que el voto electrónico está en retroceso en todo el mundo, que la mayoría de los países que lo usaron lo están dejando de usar. Entonces, ante esa mala prensa, después del fallo del Supremo Tribunal Constitucional Alemán, después de la prohibición en Holanda, después de toda la mala prensa que está teniendo el voto electrónico en el mundo, le cambiaron el nombre. Entonces, aquí dicen que no es voto electrónico, que es boleta electrónica y que eso es otra cosa. Pero además, acá hay algo que es muy importante, es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece que se pueden incorporar tecnologías al proceso electoral, pero que para el caso de la incorporación de voto electrónico, hacían falta las dos terceras partes, es decir, una votación especial con una mayoría calificada en la legislatura. En la elección de 2015, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces dirigido por el actual presidente Mauricio Macri, implementó este sistema por decreto. No pasó por la legislatura que debía darle las dos terceras partes. Entonces, el ardil jurídico que usaron fue decir, esto no es voto electrónico, por lo tanto no hemos violado la ley electoral. El voto electrónico no tiene nada de moderno. De hecho, se empezaron a investigar tecnologías de emisión del voto, así como las conocemos hoy, desde la década del 70. Holanda y Alemania, que fueron dos países pioneros, habilitaron por ley la utilización de tecnologías informáticas para la emisión del voto en la década del 70. Es decir, desde entonces se viene investigando, se vienen probando distintas tecnologías, se vienen analizando, se vienen incluso haciendo pruebas pilotos, haciendo elecciones, efectivamente, en distintos países. Brasil, por ejemplo, implementó voto electrónico de manera gradual a partir de la década del 90. Es decir, el voto electrónico no es algo nuevo, tampoco es algo moderno. Estamos hablando de 40, 50 años atrás y largas décadas de investigación y desarrollo. Entonces, lo que hemos visto a nivel internacional es que hace 40 o 50 años se creía en esta idea de que la tecnología siempre implica progreso, que era algo ineludible, que era algo que iba a pasar, que era algo inevitable, una forma de determinismo de que ese iba a ser el destino, íbamos a ir hacia ahí. Entonces había que buscar la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, los países que lo intentaron, que lo probaron, en muchos casos lo usaron por muchos años, se dieron cuenta, no sin problemas, en muchos casos hubo que apelar a la justicia, que estas tecnologías no respetaban los derechos fundamentales de la ciudadanía en un país democrático. Y así fue como, por ejemplo, Holanda, que fue pionero, insisto, en la incorporación de voto electrónico, fue también uno de los primeros países que por resolución administrativa decide abandonarlo y volver a la boleta única en papel, es decir, a la papeleta y a la marca con lápiz, lapicera, por parte del votante. E incluso en las últimas elecciones Holanda votó, no solo en papel, sino que además volvió al papel todo su sistema de conteo y de transmisión de resultados. Holanda lo hizo porque se probó, se documentó con total claridad y quedó demostrado públicamente que era muy sencillo vulnerar el secreto del voto. Con una técnica que cualquier persona más o menos versada en electrónica, en informática y con acceso a algunos equipos de bajo costo, quedó demostrado que podían observar el voto a una distancia importante. En el caso de las máquinas de Holanda se probó a 25 metros y funcionó. La violación del secreto del voto. A partir de esta prueba, que fue una prueba hecha por el movimiento hacker en Holanda, por organizaciones como la Fundación Vía Libre, parecidas, es el mismo tipo de organizaciones, en Holanda la autoridad electoral decidió dejar de usarlo. Es decir, la corriente que viene hoy día es al abandono de estos sistemas y no lo que está haciendo Argentina en particular, pero varios países de América Latina, porque también se está hablando de esto en Chile y en Colombia en este momento. La cuestión de la auditabilidad del sistema, de la capacidad de fiscalizar el sistema, tiene que ver con la sensibilidad del sistema. Digamos, un sistema electoral debe necesariamente ser confiable para las múltiples partes que deben tener capacidad de controlarse entre sí y que deben, además, garantizar no sólo que quien gana la elección es efectivamente quien gana, sino que además que el que pierda esté seguro que perdió. No se trata solamente de ganar la elección, se trata de que la sociedad toda y que el perdedor de una elección confíe en el sistema de modo tal de asumir la derrota, porque si no, las instituciones de una democracia no resisten. No se puede soportar una democracia en la cual el sistema electoral está fuertemente cuestionado. De hecho, siempre se dice que la democracia no es solamente el sistema electoral, pero el sistema electoral es indispensable. Es decir, no es lo único, pero sí, si el sistema electoral falla, entonces se va a desintegrar el sistema democrático. En una puja de poder tan clave, tan fundamental como es el sistema electoral, todas las partes deben poder confiar en que la elección ha sido transparente y ha sido legítima. Y también el ciudadano debe poder corroborar que la elección es legítima. Para esto, el sistema debe ser lo más transparente posible, de modo tal que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales designadas como carga pública, es decir, aquellos que son neutrales, que son designados como autoridades de mesa, y aquellos que representan un partido político en el acto electoral, deben poder fiscalizar y comprender todo el proceso para poder estar seguros que en esa mesa ganó efectivamente quien se dice que ganó y que aquel que perdió efectivamente perdió de modo tal de aceptar el resultado. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos pones voto electrónico, cualquiera de sus formas, incluyendo la boleta electrónica como se usó en Buenos Aires, o en Salta y en Neuquén, en otros lugares también se usó, lo que estás poniendo es una caja negra que es imposible de auditar y de comprender para una persona, para un ciudadano de a pie. Una persona que tiene como formación básica el derecho, el periodismo, las ciencias económicas, una persona que es docente, una persona que tiene la secundaria simplemente terminada, una persona que ha pasado por la educación básica obligatoria, puede voluntariamente ser fiscal de un partido político o puede tener la carga pública de auditar la elección. Esa persona no está en condiciones de auditar y de cumplir con su rol de custodio del sistema democrático en ese día si vos le pones una computadora en el medio. Este fundamento es la clave del fallo del Supremo Tribunal Constitucional Alemán. El Supremo Tribunal Constitucional Alemán estableció, después de un largo proceso que fue iniciado por un abogado y un hacker. Es decir, hubo ahí una dualidad de perfiles que iniciaron la acción de inconstitucionalidad que finaliza con esta declaración de inconstitucionalidad y con el abandono definitivo de estas tecnologías por parte de Alemania tiene que ver con que el sistema electoral es el acto público por excelencia. No hay acto más importante de la vida pública que el acto electoral. Es el momento en el cual la ciudadanía elige a sus representantes para conducir los destinos del Estado y del país. En esa instancia, el sistema no puede estar diseñado de modo tal que hagan falta conocimientos específicos para comprenderlo. Ahí está la cuestión de la transparencia. Es decir, si el sistema no es transparente para el ciudadano común, si el sistema exige al ciudadano tener una serie de conocimientos muy específicos que son muy acotados y hay muy poca gente en una sociedad que los tiene, ese sistema no cumple con los principios del acto público que debe ser el sistema electoral. Esa es la razón por la cual Alemania lo prohíbe en el año 2009, después de haberlo usado, incluso asumiendo que no tienen prueba de que haya existido fraude. Ellos no dicen, hubo fraude, vamos a dejar de usarlo. Ellos dicen, no sabemos si hubo fraude. Solo sabemos que un ciudadano común no está en condiciones de comprender todo el proceso. Y eso colisiona con los principios constitucionales en Alemania y por eso lo abandonan. Un fallo similar hubo en Austria. Y esa es un poco la tónica que están siguiendo los casos que van vía poder judicial. En casos como el holandés, fue por la vía administrativa, pero fue tan evidente la demostración de la fragilidad de la custodia del secreto del voto que la institución encargada de llevar adelante el proceso electoral no tuvo otra más que cortar con esto y decir volvemos a votar en papel. Hoy día, además, se suma todo lo que tiene que ver con los potenciales ataques de distintas personas que quieren incidir en las elecciones de otros países. Mucho se ha hablado sobre la posible incidencia de hackers rusos sobre las elecciones en los Estados Unidos. Se ha hablado ahora de alguna posible injerencia en las elecciones en Francia. Holanda volvió a papel todo el proceso para evitar cualquier problema de ataque. Digo, la informática es palible y entonces ningún sistema informático es seguro. Votar con computadoras es abrir una puerta enorme no solo a que alguna de las partes haga fraude, sino a ser pasibles de algún ataque de algún interesado en boicotear o incidir en el resultado de una elección. Cuando hablamos de las posibilidades de auditar la elección, cuando hablamos de las posibilidades de implementar un sistema de voto electrónico, lamentablemente no hay un hábito de ir a preguntarle a aquellos que desarrollan sistemas o que trabajan en seguridad de sistemas, y eso creo yo es una de las grandes falencias de toda la clase política que ha promocionado este tipo de tecnologías. Está matemáticamente probado, y esto no es materia de discusión, es dos más dos, es cuatro. Cuando los matemáticos desarrollan sus teoremas y sus investigaciones y demás, en general, si no llega alguien a refutarlo, eso, digamos, es matemática, no es materia opinable. Hay incluso un teorema, el teorema de Hoss-Bibora, que dice que es imposible construir un sistema que permita garantizar en paralelo las tres cuestiones centrales que tiene que tener el sistema electoral. Yo siempre digo, para quienes no recuerdan que se llama el teorema de Hoss-Bibora, yo le digo, es el teorema de la sábana corta. Es, si vos tenés que preservar el secreto como uno de los vértices clave de las garantías electorales. La integridad, es decir, gana aquel que sacó más votos, gana, la elección refleja efectivamente y de manera íntegra la voluntad popular y la transparencia en el sistema, la auditabilidad del sistema. Si ponemos esas tres cuestiones que son fundamentales a los derechos constitucionales y a los derechos políticos de los ciudadanos, vas a tener que elegir cuál de esos vas a dejar a la intemperie. Porque no hay forma de construir un sistema que permita custodiar de manera apropiada las tres cosas en paralelo. Cuidas la integridad, vas a descuidar el secreto. Cuidas el secreto, vas a descuidar la integridad o la auditabilidad. Entonces, a todo político que pretenda implementar votos electrónicos, yo le pido que deje de mentirle a la ciudadanía y le diga cuál de estas tres garantías constitucionales está dispuesto a resignar. Y yo como ciudadana te digo, ninguna. Cuando hablamos del grado de confianza, la confianza no es gratuita, la confianza se construye. Y todo ese esquema que tenemos armado en las elecciones de tener autoridades de mesa asignadas por carga pública, que en general suelen ser, lo eran antes habitualmente, docentes, personas que no estén afiliadas a un partido político, pero además la presencia de fiscales de los partidos políticos, la presencia de custodia al correo que lleva y trae las urnas. Digo, todo el sistema está hecho, está pensado para dar confianza al sistema. Cualquiera de nosotros que haya estado alguna vez en una mesa sabe que cuando uno abre el acto electoral como autoridad de mesa, revisa que la urna de cartón esté vacía, revisa que una persona no se presente a votar dos veces, que se presente a votar con la identidad que corresponde, con el documento de identidad que corresponde, que un sobre que tiene más de un voto se anula. Digo, hay una serie de resguardos que hacen a la confianza del sistema. Todos esos resguardos que conocemos son resguardos que cualquier persona, insisto, puede tomar. Cualquier persona puede verificar que una caja de cartón está vacía. Cualquier persona puede verificar que no hay nadie observándote cuando estás en el cuarto oscuro eligiendo tu voto. En ese momento de intimidad en el cuarto oscuro en el que vos elegís la papeleta que vas a meter en el sobre y a partir de ahí delegás la representación en esas personas que estás votando, estás sola en el cuarto oscuro. No estás y podés ver que no haya nadie. Podés denunciar si alguien te coerciona para votar de determinada manera. Hay un montón de resguardos que hacen a la confianza del sistema electoral. Todo eso se pierde. Ninguna de las autoridades de mesa que ha participado de un acto electoral mediado por computadoras no se puede asegurar que la máquina no tenía información que no debiera tener, que la máquina no guardaba información que no debía guardar, que el votante no estaba siendo vigilado en su elección, que el votante no estaba siendo coercionado en su elección. No hay forma de corroborar eso. No hay manera. Ninguno de los resguardos que la democracia ha construido a lo largo de más de 100 años sirve cuando vos pones una caja negra entre el votante y la expresión de su voto. Porque pueden decirte, mira que yo sé por quién votaste, la máquina me dice por quién votaste. Y vos no tenés forma de saber si eso es verdadero o falso. Y entonces eso socava la confiabilidad del sistema y socava la confiabilidad del sistema democrático. El secreto del voto es uno de los logros de la democracia. Antes de la ley Sáenz Peña el secreto del voto no existía y por lo tanto un terrateniente podía llevar en su camión a todas las personas que trabajaban en su campo y obligarlas a votar de determinada manera. El logro del secreto del voto es una conquista que no se puede entregar bajo ninguna circunstancia. El secreto del voto es uno de los principios fundamentales de los derechos políticos. Es la posibilidad de no ser coercionado por la elección que uno hace de representantes. Y muchas veces uno que, no sé, que tiene quizás una situación de trabajar en lo que le gusta o no tener posibilidades de ser coercionado no entiende la importancia que tiene el hecho de poder decidir tu voto en secreto y en intimidad. Tiene que ver con, por ejemplo, en muchos casos la preservación del empleo de una persona, la posibilidad de conservar algún tipo de beneficio o algún tipo de derecho obtenido a partir de alguna política de Estado, alguna política pública. Si a vos te dicen, bueno, si vos no votás a un determinado candidato vas a perder la asignación de tus hijos, vas a perder tu empleo, vas a perder tu... no sé, cualquier... o eventualmente te compran y te dicen, bueno, si me votás te doy la zapatilla izquierda y si me votás te doy la otra. O recibir algún tipo de ayuda, colchones... Digo, muchas personas que necesitan, que tienen realmente necesidades, son un terreno quizás fértil para este tipo de manipulación totalmente inescrupulosa que muchas veces hacen los políticos en tiempos electorales. Entonces, el secreto del voto es la única salvaguarda para que eso no suceda. Porque a vos te pueden venir a decir, si me votás te doy tal beneficio, o te pago, o te doy determinada prebenda, o vas a conservar tu empleo. Y yo puedo ir y después decir, sí, te voté. Ahí está la clave del secreto del voto. Si vos estás seguro que tu voto es secreto, puedes decir, sí, te voté. Y nada, y ya está, y pasa. Ahora, si vos no estás seguro del secreto del voto y sabés que aquel que te está presionando para lograr tu voto puede saber por quién votaste, la coerción funciona. Puede funcionar. Entonces, el secreto del voto es la única garantía, es el único resguardo para el voto libre. Para que el voto de cada uno de nosotros valga lo mismo independientemente de qué lugar ocupemos en la vida social, en la vida pública, o independientemente de nuestros ingresos o nuestras necesidades. El voto de un millonario vale lo mismo que el voto de quien barre la calle. Es una persona, un ciudadano, un voto. El resguardo del secreto es la base de que cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad y pueda ser coercionada tenga la libertad de votar a quien desee, la libertad del voto autónomo. El problema es el clientelismo. Y muchas veces, cuando escuchamos diagnósticos sobre la situación política, vamos a escuchar que el gran problema de la política es el clientelismo. Podemos discutir eternamente sobre esa cuestión y muchas de las percepciones que hay alrededor de esto. Yo no creo que eso sea tan así. Nadie te... No creo que eso sea como se pinta muchas veces. Ahora, si el clientelismo es el problema, el voto electrónico no solo no es la solución, sino que es una optimización de un sistema clientelar. El voto electrónico sirve para mejorar el sistema clientelar. Porque si vos pones en crisis el secreto del voto, ya sea de forma real o de forma ficticia, estás poniendo, estás alimentando el sistema clientelar. Porque no hace falta que yo sepa por quién votaste. Alcanza con que vos creas que yo sé por quién votaste, para coercionarte. Y ahí es donde la caja negra opera. En Salta, el proceso de incorporación al voto electrónico se hizo de manera paulatina a lo largo de los últimos seis años. Una de las cosas que cambió con el correr de las elecciones fue la confianza en el secreto del voto. En una de las primeras elecciones que se hizo, la confianza... Habitualmente, cuando uno estudia la confianza en el sistema del voto, normalmente, en el sistema de votación en papel, está en el 80%, 85% aproximadamente. Sin embargo, en la última elección en Salta, con voto electrónico, la confianza en el secreto del voto, en la garantía del secreto del voto, había caído al 50%. Quiere decir que hay un muy alto porcentaje de la población de la ciudadanía salteña que cree que el secreto del voto no fue debidamente resguardado. Eso es el caldo gordo, el caldo de cultivo más sólido para fortalecer el sistema de clientelismo, no para erradicarlo. Toda esta idea de que termina con el voto cadena... El voto cadena... Primero, tenés que manipular muchas mesas con este sistema para poder dar vuelta una elección. No lo podés hacer. No es factible. De hecho, no hay denuncias que corroboren esto. Ahora, esto optimiza el voto cadena. Porque vos ya no necesitas el voto cadena. El voto cadena es un método para coercionar a un votante, para comprobar que ese votante cumplió con la promesa de votarte a cambio de una determinada prebenda. Ahora, si vos logras vulnerar el secreto o convencer a ese votante de que el secreto ha sido vulnerado, entonces no necesitas el voto cadena. Lo podés coercionar de otra forma. Y el secreto se vulnera de múltiples maneras. En Ohio, por ejemplo, en las elecciones de 2004, se comprobó que las máquinas que se estaban usando arrojaban dos listados en forma ordenada. Un listado de votantes ordenado y un listado de votos emitidos ordenado. Lo único que tenías que hacer era conseguir esas dos listas y ponerlas una al lado de la otra y tenías la lista de quién había votado por quién completa. No de uno. Completa. De cada una de las máquinas en las que se había votado. Hay múltiples técnicas para hacerlo. Lo importante es que el ciudadano no tiene forma de controlar que esto no pase. Una de las críticas que recibimos quienes trabajamos contra el voto electrónico es que somos luditas, que somos antitecnología, que somos reaccionarios, que estamos en contra de la modernización. Alcanza con observar los perfiles de las personas que fuimos al Senado a hablar sobre esto, que afortunadamente el Senado Nacional ofreció un espacio muy amplio para hablar sobre estos temas y fue muy abierto a escuchar. Pero alcanza a ver quiénes somos los que nos oponemos. Nos oponemos los que trabajamos en tecnología. Se oponen los departamentos de ciencias de la computación de las principales universidades nacionales del país, incluyendo la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Investigación en Informática de la UBA y el CONICET, el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es una institución de punta en materia de informática. Yo desafío a buscar informáticos, personas que trabajan en seguridad de sistemas, que se precien, digo, orgullosas de su formación, que acepten o avalen o pongan su firma en acompañar el voto electrónico. Hay un solo consenso vinculado con esto y es el consenso de la comunidad técnica sobre las flaquezas y los problemas que tiene el voto electrónico. Esta idea de esto no se puede hacer y como no se puede hacer, no se debe hacer. No hay una cuestión de voluntarismo. A nosotros se nos decía, ustedes son luditas, ustedes están en contra de la tecnología. Todas las personas que fueron al Senado a hablar desde el campo tecnológico se ganan la vida programando computadoras, trabajando en seguridad de sistemas de información. son las personas que conocen los sistemas. Son las personas, son las únicas personas para las cuales el sistema no es necesariamente opaco. ¿Por qué? Porque son las personas que conocen de informática, son las personas que podrían eventualmente investigar el sistema y encontrar las vulnerabilidades. Y de hecho, de estas personas ha nacido la resistencia en todos los países donde se ha resistido esto. En Holanda, en Alemania, en Austria, en Irlanda. En todos lados ha sido la comunidad técnica la que ha puesto la voz de alerta frente a la ilusión tecnológica de abogados, politólogos, periodistas y políticos que creen ciegamente en la tecnología como la gran panacea y la solución a todos los problemas. El problema es que estamos incorporando una tecnología que no comprendemos, que es una caja negra, que es opaca. La gran mayoría de la ciudadanía tiene dificultades para explicar de qué se trata Internet, cómo funciona Internet, cómo funciona una computadora, distinguir un sistema operativo de una aplicación. Usamos la tecnología, pero no la controlamos. Tenemos serias dificultades para controlar la tecnología. Y toda tecnología tan atravesada socialmente como están las tecnologías informáticas, si es una tecnología que nosotros no controlamos es una tecnología que puede ser usada para controlarnos. Y esto tiene implicancias políticas muy profundas más allá del voto electrónico. El voto electrónico es quizás el ejemplo más claro y elocuente de esta tecnofilia, de esta idea de utopía tecnológica, de que las tecnologías van a salvar al mundo o van a salvar los problemas o con una app voy a solucionar todos los problemas sociales, políticos, económicos y demás. No veo yo ejemplo más claro que esta idea de el voto electrónico soluciona los problemas de la política. Cualquier persona que te diga que el voto electrónico soluciona los problemas de la política te está mintiendo. Puede que te esté engañando deliberadamente o simplemente sea un ignorante. No voy a hacer una evaluación sobre las intenciones. Porque mucha gente era ignorante sobre estos temas y cuando empezó a escuchar las voces de la Universidad de Buenos Aires y demás dijo, momento, acá hay... Si la gente que trabaja en tecnologías, que entiende la tecnología, dice esto, escuchemos. Porque de qué nos sirve tener investigación pública, tener universidades públicas, y cuando se trata de un tema que estas instituciones manejan y te dicen, no lo hagas, vos no las vas a escuchar. La opacidad de la tecnología es el mal de nuestro tiempo. Usamos tecnologías que no comprendemos y que son usadas para el control social, para el monitoreo, para la vigilancia, para el mercado y es muy poca la capacidad que tenemos como ciudadanos para ejercer nuestros derechos en entornos mediados por estas tecnologías. El voto electrónico es el caso más extremo, porque es el que pone sobre la mesa nuestra potestad ciudadana de elegir a nuestros representantes. Es una instancia muy crítica y por eso es que creo yo buena parte del movimiento hacker argentino se plantó frente a esto y aún con muy pocas herramientas de comunicación, con poca capacidad de llegar a los medios, logramos revertir esto en el Congreso. Yo creo que ese fue el gran mérito, que siendo gente muchas veces aislada, nosotros por ejemplo desde Vía Libre no nos pusimos de acuerdo con la gente de la Universidad de Buenos Aires que fue al Senado. Hablamos con ellos por primera vez ahí y ellos tenían una posición construida por ellos mismos. No es que hay alguien que viene y dice no, la posición... No hay una organización detrás de esto. Hay inquietudes de aquellos que dominan la tecnología. Es decir, una tecnología que vos no dominás será usada para dominarte. Y en este caso la llevamos al extremo en el control de los derechos políticos de los ciudadanos. Cuando uno habla de tecnología necesariamente va a hablar de relaciones sociales. La tecnología es esencialmente social. Puede haber una técnica, algún desarrollo que nunca tenga penetración, que nunca sea adoptado. Para que algo se convierta en tecnología debe necesariamente ser adoptada, resignificada por la sociedad e implica necesariamente relaciones sociales. La tecnología implica relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones políticas. La tecnología no es un elemento ajeno a las relaciones de la sociedad capitalista en la que vivimos. Cuando hablamos del poder, cuando hablamos, necesariamente nos encontramos con la tecnología atravesada en esas relaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema como la privacidad, que es otro de los temas que nosotros trabajamos en Vía Libre, nosotros entendemos que la privacidad es un tema que no es tecnológico, la violación de la privacidad, la vigilancia, no es un tema tecnológico, es un tema político, implementado en tecnologías. Pero es una sociedad que necesita controlar al ciudadano, la que da origen a este tipo de tecnologías. Es un mercado que necesita más y más información como insumo para ese mercado, se implementa por tecnologías. La violación de la privacidad es el modelo de negocios de Internet. Entonces, no es un tema tecnológico, ni la violación de la privacidad, ni la solución a la violación de la privacidad es un tema tecnológico. Son temas políticos y temas económicos y temas sociales. Las tecnologías son vectores de poder, son vectores de ideología. Han sido construidas, transfieren ideología. Hay ideología imbricada en el diseño de una determinada tecnología. Y eso está atravesado por las relaciones de poder. Este discurso de la modernidad, no te quedes en lo retrogrado, de la tecnología como solución a todos los problemas, es parte de un entramado de poder en el cual la tecnología no es más que un vector. Es un vector de control social. Es un vector, es una llave que en última instancia podés ajustar para someter a control a una determinada sociedad. A nosotros muchas veces nos preguntan por qué creemos que hay tal capricho con el voto electrónico, siendo que la gente que sabe de tecnología te dice con énfasis que no. Y nosotros pocas veces juzgamos intenciones. Nosotros ponemos sobre la mesa toda la información que tenemos en términos de datos. Decimos, bueno, ¿qué datos le puedo dar al ciudadano para que saque sus propias conclusiones sobre por qué los políticos están tan encapechados con esto? Y acá, como dato, hay dos o tres cuestiones que no son materia discutible. Son cuestiones que están comprobadas. Una es un gran negocio de cientos de millones de dólares. Aquí tenemos un vector importante. Hay un gran negocio detrás de esto. Otro dato es que cuando vos instalás un sistema de este tipo, podés desentenderte del trabajo territorial de la política. Todo este discurso de no van a hacer falta fiscales, poniendo al fiscal en el lugar despreciable del puntero político, justamente porque el control está en tan poquitas manos que tengas o no tengas fiscales va a dar lo mismo porque no vas a poder auditar la elección. La elección está en otras manos, en una mano privada, en una mano de una empresa. Y ahí tenés poca gente a la que ir a tocar si vos querés controlar la elección. Y finalmente, la posibilidad de controlar el resultado de la elección. No estamos diciendo que se vaya a usar, no estamos diciendo que se haga por esto, estamos diciendo que esto es posible. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Hay otro tema que es clave y es que, al menos en la plataforma electoral del PRO y en el imaginario electoral de Mauricio Macri y todo su equipo, la idea del voto electrónico y de llegar con esta instancia tiene que ver con llegar con un acto político partidario, con un acto de campaña, con una inauguración de una obra, al momento mismo en el cual el elector decide su voto, en el momento en el que el elector emite su voto. No es trivial que en la Ciudad de Buenos Aires todas las boletas que usamos en 2015 hayan sido amarillas, y además llegar con un acto de campaña al momento de la emisión del voto. Es el sueño dorado de cualquier organizador de campaña o cualquier comunicador político. Llegar con un acto electoral al momento mismo de la emisión del voto. Esto está presente en la campaña del PRO desde hace muchos años. Nosotros en la Fundación Vía Libre empezamos a trabajar contra el voto electrónico en el año 2003, cuando se hizo la primera prueba piloto en Ushuaia. En Ushuaia la empresa Indra, que es una empresa española, ofreció de manera gratuita el servicio de voto electrónico para unas elecciones municipales en Ushuaia. Y un grupo de colegas de una organización de Ushuaia, bastante del estilo nuestro, de la comunidad de software libre, nos pidió ayuda, dijo, ¿qué hacemos con esto? Algo hay que hacer. Y bueno, ahí empezamos nosotros a involucrarnos fuertemente en el tema. Ahí decidimos incorporarlo a nuestra agenda. Nosotros como organización, nosotros nacimos en el año 2000 y tenemos como meta la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía en entornos mediados por estas tecnologías. Entonces, el voto electrónico entró en esta misión y decidimos darle fuerte impulso a nuestra campaña sobre esto. Nosotros estábamos solos prácticamente. De hecho, los primeros años, 2004, 2005, cuando se hizo la prueba piloto en Pinamar en 2005, después empezó a sonar fuerte un rumor en la provincia de Buenos Aires, después empezaron las pruebas en Salta. Mucha gente nos decía no se metan en eso porque es una causa perdida. No den esa pelea porque la van a perder. No vale la pena decir no al voto electrónico, lo que hay que hacer es control de daños. Eso también nos decían. Hay que pedir que se haga un software libre, hay que pedir una serie de condiciones y nosotros siempre nos mantuvimos con firmeza en no. No hay que hacer control de daños de algo que no se debe hacer. No se debe hacer. Vamos a luchar para que no se haga. Y llegado el caso, si perdemos esa batalla, iremos por el control de daños. Pero antes no podemos claudicar del no al voto electrónico. Nunca quisimos claudicar del no al voto electrónico. Y una de las cosas que nos pasó fue que a principios de los 2000 había una oleada muy fuerte. Brasil estaba avanzando. Venezuela estaba también incorporándose al tema. Había toda una movida que decía, bueno, vamos a voto electrónico. Y acá en Argentina no había una voz que discutiera. Había una idea de esto es algo que viene y va a ser así y ustedes son los únicos que se oponen. Lo cual era cierto hasta ese momento. Lo que nos pasó fue que con el correr de los años empezamos a encontrar que un montón de gente por distintas vías empezó a llegar a la misma conclusión de no al voto electrónico. Fue muy influyente la escena internacional. Lo que pasa en Holanda, lo que pasó en Alemania. Entre 2008 y 2010 hubo una seguidilla de países que abandonan el voto electrónico. Y eso de algún modo reforzó la idea del no al voto electrónico que traíamos nosotros con tanta firmeza que ya algunos nos decían hasta que éramos casi un capricho. Pero nosotros somos bastante cabezaduras. Y sostenemos eso. Cuando tenemos una convicción tan firme como ésta lo sostenemos como sea. Después de todo no le debemos nada a nadie. Nosotros no tenemos ascripción partidaria y no nos importa quién lo proponga. Nosotros nos oponemos. El asunto es que fue cada vez más evidente y hubo cada vez más investigación académica. Hubo cada vez más investigación académica sobre esto. Fue cada vez más evidente que era imposible desarrollar un sistema. Empezaron a aparecer este tipo de investigaciones como la de Hospibora, como la de Halderman en los Estados Unidos. Empezó a haber mucho más trabajo académico. Y el trabajo académico fue muy elocuente y muy riguroso y muy sólido. Y así fue que se empezó a construir un consenso desde la academia a nivel global en relación a esto. Incluso nosotros hablamos con académicos de Brasil. Brasil tiene un problema enorme sobre esto, porque Brasil hizo un despliegue a nivel nacional de sistemas de voto electrónico y no se escucha la voz de los especialistas en seguridad de sistemas de Brasil que ya han probado, han documentado que el sistema de Brasil es vulnerable. Y es seriamente vulnerable. A punto tal que ahora hace poco invalidaron una elección por compra de votos. Si hay un candidato a quien se le prueba que ha comprado votos, entonces ¿cómo sabe por quién votó? La cuestión del secreto del voto, el mismo experimento que se hizo en Holanda, se hizo en Brasil con éxito. Se logró vulnerar el secreto del voto con máquinas de Brasil. Entonces, no se está prestando atención a la comunidad técnica. La comunidad técnica ha llegado a esta conclusión por distintas vías, por investigación de seguridad de sistemas, porque además a medida que el tema cobra visibilidad pública, hay que decirlo, hay muchas personas de la comunidad técnica que se sienten responsables de dar la voz de alerta, que sienten la obligación de dar la voz de alerta. Y eso es lo que pasó y es lo que hizo que desde, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, distintas universidades salieran a viva voz a decirle al Congreso Nacional no hagan esto. Esto no se puede hacer. ¿Quién lo va a hacer sino nosotros? ¿A quién le van a dar que audite esta elección? ¿A quién le van a dar que revise los sistemas? ¿Quién va a controlar? Nosotros podemos controlar, pero ¿saben qué? Nosotros no queremos que esto se haga porque el ciudadano no lo puede hacer. La verdad es que hay que decir que la comunidad técnica en Argentina hizo un aporte a la democracia que mucha gente no hizo. El otro día conversaba con una colega en una institución académica, pero ella es politóloga, y ella me dijo una frase que a mí me quedó muy… casi me hace llorar, debo decirlo. La comunidad técnica hizo por la democracia lo que los abogados y politólogos no hicieron. Las salieron a defender. Pusieron sobre la mesa sus credenciales académicas, su prestigio, su nombre, su trayectoria. Pusieron todo eso sobre la mesa y se aguantaron desde críticas de todo tipo, injurias de todo tipo, vigilancia de todo tipo, porque hoy muchas de las personas que fueron muy activas en la lucha contra el voto electrónico están siendo víctimas de vigilancia por parte de fuerzas de seguridad. Algunas incluso recibieron allanamientos en sus domicilios y todo por defender la democracia. Yo siempre digo que este es el peor ataque a la democracia que hemos sufrido desde los alzamientos carapintadas en la década del 80. Hoy quizás el fallo de aplicación del 2x1 de la Corte Suprema ha superado esto, probablemente. Pero eso no supera el atentado que significa para los derechos políticos la implementación de un sistema de esta naturaleza. Es un auténtico atentado a la democracia incorporar voto electrónico y la comunidad técnica se levantó frente a eso. Sin importar, además, la orientación partidaria. Yo no sé por quién votó mucha de la gente con la que coincidimos en ir a pelear contra el voto electrónico. No me importa por quién votó. Sé que, antes que cualquier otra cosa, fueron a defender la democracia. Y eso no tiene precio. El voto electrónico es una solución en busca de problemas. El voto electrónico no es barato. Pero si fuera bueno, el gasto electoral en términos de mejorar el sistema electoral no es gasto, es inversión. El problema es que es carísimo para la democracia. El voto electrónico no puede ser limpio de momento que el ciudadano de a pie no pueda auditarlo. Y puede que sea limpio, pero no tengo ninguna obligación de confiar en la empresa que me lo provee. El voto electrónico no necesariamente es privado. En Brasil, por ejemplo, fue desarrollado por una institución pública, por el Tribunal de Justicia Electoral. Pero, tal como lo conocemos en Argentina, sí conduce directamente a la privatización de todo el sistema electoral. El voto electrónico puede que sea rápido, no necesariamente está corroborado. Pero rápido y fácil no son principios constitucionales. Los principios constitucionales son transparente, íntegro y secreto. Rápido no es una necesidad de la democracia. 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 Rápido no es una necesidad de la democracia.